Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy voy a estar preparando una deliciosa cena. Aquí tengo, ay, miren dónde estamos. Aquí tengo lo que voy a necesitar. Voy a hacer unas tortitas de espinaca con queso mozzarella. Aquí tengo el mozzarella, miren, aquí está el quesito. Y voy a necesitar, pues, las espinacas. Aquí tengo la bolsa, miren. Bien, ahorita las voy a arreglar y ya puse un poco de agua para cocerlas. Es muy poca el agua para ponerlas a cocer un poquito. Las voy a arreglar. Ah, y también voy a necesitar un huevito y mantequilla. Bueno, lo que voy a hacer es arreglar las espinacas. Le voy a quitar todo el palito. Así, miren. Casi todo. Porque lo de acá, de la puntita, ya no. Solo esta vez lo más grueso. Eso es lo que le voy a quitar. Y las voy a hacer así como en pedacitos de... Así con la mano. No importa hacerla con el cuchillo, con la mano, como sea. Así, miren. Más o menos así. Así. Para que... Para que quepan ahí en el traste. Porque esto es igual que, pues, las otras hierbas que después con el agua caliente se hace poquito. Por eso es que las voy a hacer así para que me quepan ahí. Las voy a ir echando así poco a poco hasta que quepan todas. Ahí van a ver. Se me va a hacer poquito. Yo aquí compré dos libras. Miren, se mira bastante. Pero ya cocida se va a ver poquito. Bueno, ahí les voy a mostrar cómo las voy a ir haciendo. Ojalá y les guste esta receta. Y a Gina le encanta. Le gusta comer de estas. Yo las he hecho solo con huevo y la espinaca. No le había echado este mozarella. Pero hoy le quiero echar a ver cómo salen. Bueno, entonces voy a... Como les dije, voy a terminar de arreglar la espinaca para ponerla en el agua. Las voy a hacer así. Y las voy a lavar muy bien. Y va a ser poca el agua que voy a necesitar para ponerlas a cocer. Por aquí, por aquí. Por aquí. ¿Usted quiere decir hola? Diga hola. 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 Huevito. ¿Un huevito? Sí. Sí, ahorita lo vamos a cocer y vamos a cenar. ¿Sí? No. Sí, vamos a comer. Me. Comer. Sí. Va a decirle a la abuela. Abuela, vamos a comer. Me. Bye. Y bueno, miren, ya tengo aquí toda la espinaca ya lista, miren. Ya limpia. Ahorita la voy a ir metiendo poco a poco aquí al agua que ya está hirviendo. Hasta que quepa todo. Y le voy a poner un poquito de sal. Y bueno, miren, ya puse toda la espinaca. Ya ocupo todo. Lo voy a dejar ahí que siga hirviendo hasta que quede así como bien aguadita toda. Y luego le voy a ir a quitar toda, toda el agua. Y bueno, ya tengo aquí la espinaca, miren. Se hizo muy poquito. Pero sí creo que nos va a alcanzar. Bueno, ahora que se enfría un poquito para mientras. Aunque ya, ya está bien, miren. Todavía les da el gusto. Bueno, ahora el huevito lo voy a poner aquí en este platito y lo voy a revolver muy bien. Y luego se lo voy a, se lo voy a poner ahí a la espinaca. Y voy a comenzar a hacer unas bolitas para ponerle el queso. Después las voy a hacer así como tortilla. Y ahí quedó. Ya no le voy a poner sal porque ya tienen las espinacas. Cuando las coci les puse. Hola, mi amor. No, ahorita voy a hacer el huevito, miren. Ya va a estar el huevito, miren. Ya lo revolví. Ahora se lo voy a poner aquí. Ahorita voy a hacer la comida, mi amor. Ahorita vamos a cenar. Vamos a comer. Y lo voy a revolver muy bien. Aunque es mejor con las manos. Bien lavadita, así se, y se revolve muy bien todo. Bueno, ya puse a calentar el sartén. Ahora voy a hacer la bolita. Más o menos así. Y le voy a poner acá el queso. Así, lo voy a ir cerrando. Y le voy a poner un poquito más. Y la voy a aplastar un poquito. Y ya. Miren. Ahora le voy a poner un poquito de mantequilla. Y la voy a poner. Y así voy a ir haciéndolas todas hasta que termine. Son muy fáciles de hacer y salen bien ricas. A ver cuántas me van a salir. Aquí pues por libra las venden. Así que yo compré, como les dije, dos libras. A ver cuántas tortitas me salen de dos libras. Miren, ahí va la otra. Y aquí me salen cuatro. La dejé en el huequito más bajo que tiene aquí la estufa. Y así las voy a ir haciendo. Y voy a dejar que se doren un poquito. Y le voy a dar vueltas. Solo las voy a hacer así de dos vueltas. Solo voy a sacar que se dore de abajo. Y le doy vuelta y que esté igual. Y las voy a sacar. Y bueno, miren. Ya saqué las primeras cuatro. A estas se les salió un poquito el queso. Miren. Y ya puse más al sartén. Así es como quedaron por encima, miren. Un poquito más o menos doraditas. Porque con la espinaca ya estaba cocida. Miren. Quedan bien ricas. Y aquí ya puse tres más. Miren. Me estoy poniendo más queso. Por lo menos se les miran. Y todavía tengo más mezcla. Para creo que me salen otras cuatro más. Y vamos a ver si me salen cuatro más. Serían cuatro más cuatro. Ocho, nueve, diez, once. Miren. De dos libras. Son algo pequeñas, miren. Pero así es como me van quedando. Y miren. Miren cómo se ve esto. Miren. Miren. Ay, delicioso. Bueno. Yo las iba a acompañar con salsa de tomate. Pero me acordé que no tenemos licuador aquí. Porque la llevamos para la costa. Y por eso no voy a hacer salsita. Porque con eso las iba a acompañar. Así que mejor vamos a hacer frijolitos. Con frijoles volteados. Con eso las vamos a acompañar. Voy a esperar a que salgan las demás. Estas. Creo que ya les voy a dar vuelta. Ya casi están. Cierto. Y a darles vuelta. Miren. No se pegan. Por el huevo no se pegan. Por eso es que les puse. Y solo les puse uno. Solo es para que no. No se peguen ahí al cartel. Y miren. Facilito se despegan. Y bueno miren. Ya estoy sirviendo el primer platito. Y miren. Así es como me quedo. Espero que les haya gustado este video. Miren. Salen bastante ricas. Ahí viene Gina. Ya vamos a comer. Salen bastante ricas. Y muy fáciles de hacer. Miren. Y así se come Gina. La espinaca. Hola. Ahí no se mira. Ahí se mira. Hola. Hace rato venía de allá. Y como se vio de allá de lejos. Hola. Digo. Como venía caminando ya no se vio. Ay. Bueno. Ahí está. Con frío Gina. Miren. 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 Que rico huele. Sí. Miren. Vamos a comer. Vamos a comer. Hoy le eché. Le puse. Este. Queso mozzarella. Vamos a ver. Me imagino. La bonita es que si uno se encuentra variedad de quesos. De quesos y de hierbitas de estas. Hay que acelga. Porque en cambio allá en la costa que allá debería de haber. Pues no hay. Porque lo que dice tu abuelo es que todos se lo traen para acá. Sí. Lo vienen a vender aquí. Sí. Y es raro cuando lo encontramos. Pero creo que eso solo es en la pura mañanita. En la mañana. En cambio aquí siempre tienen. Y se actúa toda hora ahí. Bueno. Entonces vamos a ir a cenar. Y esto es lo que vamos a cenar. Miren. Las espinacas. Ah, ya quiere. Vaya. Pásen, güey. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a lavar las manos. Y a comer. Bueno. Entonces nos vemos en un próximo video. Y bendiciones para todos. Gracias por siempre. Venga. Se va a decir adiós. Por siempre. Ver ahí los videos. Por apoyarnos. Y adiós. Adiós. Adiós.